En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobernador Cuitlacoa García Jiménez instaló la Junta de Gobierno y tomó protesta a la Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Veracruz, Esperanza Rodríguez Cuellar. De esta manera se puso en marcha un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, el cual garantizará el acceso de justicia a las mujeres, a sus hijas e hijos igualmente víctimas de la violencia, así como al ejercicio efectivo del derecho hacia una vida libre, sin impunidad, con certeza, igualdad, disposición y funcionamiento jurídico de forma integral. El síndico único del Ayuntamiento de Soteapan, Crisanto Bautista Cruz, señaló a la alcaldesa Daisy Sagrero Juárez como la responsable del atentado que sufrió en días pasados junto con dos de sus colaboradores. Responsabilizo del atentado que sufría la alcaldesa Daisy Sagrero Juárez, a su esposo Juan de Dios Guillén Guizar y al director de obras públicas Fernando Ramírez. El edil actualmente se encuentra en un hospital de la zona, desde donde interpuso su denuncia ante personal de la Fiscalía General del Estado y policías ministeriales derivados del ataque que sufrió el pasado sábado en la carretera que conduce a Soteapan, en el área conocida como Planta 1, donde fue interceptado y herido junto a sus colaboradores por hombres armados. El funcionario municipal señaló que ese día la alcaldesa le recriminó porque cada vez que acudía a laborar, llegaba gente de diversas comunidades a reclamar por la mala calidad de las obras, además de no haber firmado los contratos que con anterioridad se le habían enviado con los regidores, a lo que le contestó que no firmó porque no se le había brindado información en torno al tema. Al comparecer ante el Congreso del Estado con motivo de la glosa del primer informe de gobierno, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez, reconoció que a poco más de un mes de que concluya el año siguen sin ejercer el 33% del presupuesto de la dependencia. Sin embargo, añadió que tienen hasta el mes de marzo para ejercer la totalidad del dinero, de ahí que confía en no incurrir en un sub ejercicio. Detalló que según el último corte de la Secretaría, se ha ejercido aproximadamente el 67% del presupuesto que tienen destinado en mejora de vivienda. En cuanto al atraso en aplicación de los recursos, argumentó que se implementaron procesos licitatorios a muy buen tiempo y dando juego a las constructoras y a los arquitectos en todo el estado, aunque muchas licitaciones quedaron desiertas. La semana epidemiológica número 46 indica un incremento de 6 casos a los 201 reportados en la semana 45. De acuerdo con el informe semanal para la vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal más reciente, el estado de Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional en casos de dengue. A la semana 46 hay documentados 8.915 casos en la entidad veracruzana. En la última semana se registraron 389 nuevos casos confirmados por dicha asociación. Según el reporte del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica del Dengue, contiene 7.600 casos confirmados de dengue no grave, que significaron 341 casos más que la semana anterior. Mujeres protestaron en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por la falta de acciones efectivas para atender los homicidios, feminicidios y desapariciones contra las mujeres en Veracruz. Estela Casados González, promotora de los derechos de las mujeres y coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, dijo que el 23 de noviembre se cumplieron tres años de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, y en lugar de disminuir o que observemos acciones efectivas que frenen la violencia, vemos un aumento de los actos contra las mujeres. Dijo que a un año de que Morena asumió el gobierno federal y estatal, no se observa un cambio en la implementación de políticas públicas para frenar las agresiones contra las mujeres. El exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, compartió a través de sus redes sociales un comunicado donde afirma que las cuentas relacionadas a Grupo Alemán no han sido congeladas. Asimismo, afirma que las órdenes emitidas por una jueza en la Ciudad de México son infundadas e ilegales, y acusa a Grupo Televisa de interponer denuncias innecesarias y abusivas que solo han perjudicado a Grupo Alemán. Esta declaración surgió luego de que trascendió que autoridades ordenaran el aseguramiento de las cuentas bancarias de Miguel Alemán Magnani, nieto del expresidente Miguel Alemán Valdés, luego de que Grupo Televisa presentara demandas mercantiles en su contra. Por supuestas irregularidades cometidas durante la construcción de la Estela de Luz, fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República el expresidente de México, Felipe Calderón, y su jefa de oficina, Patricia Flores Elizondo. El exmandatario fue denunciado junto a otros exfuncionarios de su administración por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones y lo que resulte por las irregularidades cometidas durante la construcción de la obra. La denuncia fue presentada por Gabriel Regino García, abogado de los empleados de la empresa encargada de ejecutar la obra y quienes son hasta ahora los únicos sujetos a proceso por este caso. Regino García sostuvo que desde un inicio la Estela de Luz fue diseñada por Calderón como pretexto para un esquema de desvío de recursos públicos, imagen del Golfo.